Bien, hablamos ahora de la situación del empleo en la República Argentina, ya hablamos en el comienzo de lo que ha pasado el fin de semana. Esta convocatoria realmente importante por San Cayetano, con una concurrencia realmente masiva de mucha gente. Hacía años que no se veía una convocatoria tan importante con referentes sociales, políticos, religiosos, para pedir trabajo en muchos casos, más de un 20% de los que allí estaban, pero también muchos con el deseo de conservarlo. Pero la realidad es que el trabajo viene en caída. Hay números que empiezan a ponerse ya en rojo. Las mediciones surgen de diferentes datos que se van cruzando y, por supuesto, dan hacia la baja. Para hablar de este tema estamos con Ignacio Vila, que es economista del CEPA, del Centro de Economía de Política Argentina, porque según el CEPA, el segundo semestre arrancó con olas de despidos. Ignacio, buenas noches y gracias por estar acá. Yo recién hablaba con él antes de venir al aire en el corte y le comentaba, si es verdad, lo que se están diciendo en algunos medios de comunicación, que hablan de 500 despidos por día, como que se aceleró lo que se veía viendo. Y es más, ya se está cerrando el acuerdo con los empresarios que supuestamente no iban a despedir y ya se sabe que no se va a renovar. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes, buenas noches. Sí, la verdad que la situación es preocupante. El segundo semestre no solo no ha venido con una mejora, sino que se han acelerado los despidos y la suspensión en Argentina. Nosotros en el informe medimos y mostramos que entre mayo y junio se habían producido alrededor de 11.000 despidos y suspensiones y entre junio y julio, cuando arranca el segundo semestre, las suspensiones y despidos aumentaron a 15.000. Con la característica que, aparte, más del 90% de los despidos y suspensiones se producen en el sector privado. Cuando habían arrancado, ustedes seguramente se acordarán, el proceso de despidos se venía diciendo que era una cuestión del sector público para re-invencionar al Estado, que estaba demasiado grande, que había mucha gente, que estuvo la discusión sobre el ñoquis sí y el ñoquis no. Sí, estaba todo lleno de ñoquis de grasa militante. Claro, parecía una cuestión ligada al sector público. Hoy, a seis meses, siete meses de la nueva gestión, estamos viendo que hay casi el doble de despidos en el sector privado que en el sector público. Lo que genera, la verdad, una situación muy difícil y por eso se vio reflejado en la marcha ayer de San Cayetano. Pero, aparte, están ocurriendo situaciones como vacaciones impuestas por las empresas o suspensiones, que realmente están adelantando despidos, adelantando que van a continuar habiendo despidos. Porque las suspensiones se deben a la baja actividad, se debe al sobrestock que tienen las empresas que no lo pueden vender por la baja actividad económica. ¿En qué ha pasado esto? Porque, a ver, se ha visto en automotrices, fue caso, pero también metalúrgicas. En la metalúrgica, en el rubro textil, en el rubro... Claro, en el rubro textiles. Tiene importación también ha golpeado ahí, ¿no? Claro, ahí tenés un problema importante con la apertura de las importaciones en el sector textil, en el sector de los electrodomésticos. Están empezando a importar heladeras. Y una blanca, claro. Claro, un montón de productos que se producían o se terminaban de producir acá en Argentina, hoy están volviendo a entrar por las fronteras. Y, bueno, eso impacta de lleno, ¿no es cierto?, en la industria local. Y eso impacta finalmente en el empleo. Y, además, hay un Estado que ha dejado de controlar o de cuidar el trabajo de los argentinos. Por lo tanto, los empresarios muchas veces empiezan a hacer adelantos de despidos para cuidarse, para especular un poquito con la situación, por miedo. Muchas veces no es un ataque simplemente al empresario, sino que muchas veces hay esto, ¿no? De no sabemos qué va a pasar. En este momento tengo un Estado que no me va a vigilar tanto en el momento de echar y echan gente. Es, la verdad, un gran problema, ¿no? En su momento el presidente vetó, ¿no?, la ley antidespidos, llamada antidespidos, que se había sancionado en el Congreso y se firmó un, a ver, un acuerdo de palabra, en realidad fue un acuerdo sin ningún tipo de valor legal, ¿no?, de que no se iba a achicar las plantas, por lo menos de lo que decían. No decían no despedir, pero no iban a reducir plantel también. En realidad, ¿ustedes creen que esto se cumplió? Porque esto ahora se termina, no se renueva, eso está claro, el gobierno dijo que no había crisis, pero por lo que venís contando, viene incrementándose mes a mes. Cuando vos hablas de 11.000 y 15.000 es 11.000 este mes, y 15.000 más, no es que suben 4.000, ¿no?, es que se van sumando en estas proporciones. No, no, 11.000 hubo de entre mayo y junio. Solamente, y después son 15.000 más. 15.000 nuevos, 15.000 familias, ¿no es cierto?, estamos hablando de que hay ingresos. La verdad que es una situación muy preocupante. Entonces, nosotros lo veníamos diciendo previo a las elecciones que si se tomaban las medidas que venían apuntando, las consecuencias iban a ser las que están ocurriendo ahora. Lamentablemente, la verdad que nos hubiera gustado equivocarnos, porque hay muchísimas familias en Argentina que la están pasando muy mal. Tenemos información resumida en esta placa para compartir con ustedes, y también las vemos con Ignacio, así las charlamos y las comentamos. A propósito de la crisis que sigue, bueno, en julio, como vemos, 14.149 sesantías de contrato. Son en el sector privado, 4.324 sucedieron en industrias. Bueno, uno de los sectores más golpeados, ¿no?, el tema textil, a ver, tema energía también. Bien, ¿qué más?, a ver, 15.137 nuevos despidos y suspensiones, 93% son del sector privado. En junio totalizaron, como decíamos, 11.721 casos. Estamos resumiendo un poco para que nos quede claro lo que hablamos con Ignacio. Y ahí están los datos principales, ¿no? Textil, automotriz, petrolero, frigorífico, electrónica y electrodomésticos, y el área comercial. Comercial y servicios también tuvo un golpe, ¿no?, un impacto, que uno podría entender que no, que eso no debería ser, ¿no? Sí, sobre todo los grandes centros urbanos, cualquiera de los que vivimos acá por la zona de Capital Federal, vemos la caída de la actividad en los restaurantes, en los pequeños comercios. O sea, hay mucha actividad de pequeños comerciantes empezando a salir a la calle a protestar por la baja de las ventas, por el aumento de tarifas. Pero sobre todo se ve mucho en el caso de los restaurantes, que hasta hace poquito ellos habían cerrado 400. No le dan los números, digamos. Le aumentan mucho los costos, sobre todo a partir del tema tarifas, y le han caído fuertemente las ventas. En lo gastronómico siempre se ve, en los momentos de caída de la actividad económica, la gente que pierde salario deja de salir, y aquellos que no pierden salario empiezan a contraer un poco el consumo, ¿no? Empiezan por las dudas, empiezan a ahorrar un poquito, pensando en que en el futuro puede empeorar la situación. Entonces es un doble impacto en la actividad gastronómica, y en todo tipo de servicios que uno puede considerar como que no son prioritarios. ¿Sabes qué me pasó el otro día? En un local de electrodomésticos, o sea, a mí siempre está bueno hablar, ¿no? Con aquel que labura también en cosas diferentes a las de uno, y me decían que lo que han notado mucho, local de venta de electrodomésticos, que tiene por lo menos cinco sucursales, ¿no? De los líderes, líderes, pero tiene bastante. Importante, que notaron mucho la merma en este último mes, mes y medio, de esos productos pequeños, los intermedios. Porque cuando se rompe una heladera, a ver, o la compras o la arreglas, pero no podés andar sin heladera. Con el tema de lavarropas muchas veces pasa lo mismo, si no tenés el costo por otro lado. Pero está ese electrodoméstico en el medio, ¿no? La batidora, si la reemplazo o no la reemplazo, o me doy el gustito con algún... Dice, eso se ha notado muchísimo. Toda esa parte intermedia, que a fin de mes es un volumen de guita muy importante, en comisiones para los vendedores y en venta, por supuesto, a empresas, eso dice que se desparramó, que en abril había repuntado un poco y ahora se vino para abajo de vuelta. Sí, además se da en el caso de celulares, computadoras... Por ejemplo, claro. Muchos artículos que la gente ya empieza a especular con comprarlos de en otro lado, directamente. Al ya saber que los impuestos para importar van a hacer que los productos sean más baratos, naturalmente la gente empieza... No es una cuestión de buscar culpas individuales. Si el país se prepara para que importar sea más barato que comprarlo local, no es una responsabilidad individual de cada uno de los argentinos, sino que se hace más conveniente, pensándolo en el bolsillo de cada uno, tal vez importar el producto directamente y no comprarlo a la industria local. Lo que tiene un fuerte impacto, finalmente, en los negocios, pero sobre todo en la industria. Muy bien, Ignacio. Bueno, habrá que ver cómo sigue. Usted sigue midiendo constantemente, ¿no? ¿Cómo miden? ¿De diferentes lugares, diferentes variables? Sí, sí, se va recabando la información de manera permanente de algunos de los datos que va aplicando el INDEC, que son pocos, no están dando mucha información y el SIPA. Pero bueno, permanentemente recibimos información sobre suspensiones, despidos, que se van dando en diferentes lugares del país. Obviamente después se va corroborando toda la información. Pero bueno, hubo un apagón de información que de a poquito se está levantando y que bueno, por eso generó, como hablábamos un poquito antes, que empiezan a aparecer diferentes alternativas de investigación sobre la realidad actual de la economía argentina, que van por fuera de los indicadores oficiales. Los datos son alarmantes, realmente donde uno los mira y la convocatoria de ayer también da cuentas, ¿no?, que la situación está complicándose, que la economía se está enfriando y lamentablemente que sufre el trabajador, el asalariado. Gracias, Ignacio, por haber estado aquí, por que el trabajo están haciendo y que sigan haciéndolo, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Lo importante es para nosotros.